Soy tu luz, soy tu oscuridad, soy tu mujer luna bella. ¡Hola lunáticos y cuajeros! Ya es viernes de Innos de Peda, ya es viernes de Innos de Peda. ¡Tachas! ¡Tachas pericos, tachas! ¡Ay, ay, ay qué rico! ¡Ay no, eso es galaxia! ¡Saludos! Bueno, en este video les voy a decir las 60 cosas que debe de tener el hombre perfecto. Y la primera es... ¡Oscuridad, oscuridad! ¡Ya vienes a mamar otra vez! ¡Pusita! ¡Ya, oscuridad, deja de fumar eso! Tenemos que decirle a Luna 60 cosas que debe de tener el hombre perfecto. Por ejemplo, que te lleve a comer. Que te sepa coger. Que te dé detallitos. ¡Mmm! Que te dé detallones. Que sea un caballero. ¡Que la tenga de caballo! ¡Ja, ja, ja! De caballo. ¡Que te prepare un par! ¡Que te dé rico por ahí! ¡Que te abra la puerta! ¡Que te abra las piernas! ¡Que te ame! ¡Que te la mame! ¡Que sepa de arte! ¡Que te la ensorte! ¡Que sea fiel y que respete a sus amigas! ¡Que sea chido y te preste a sus amigas! ¡Que te cuide cuando salgas! ¡Que te agarre bien las nalgas! ¡Debe de ser muy amable! ¡Debe de ser muy amable! ¡Debe de ser muy amable! ¡Versaqui! ¡Que tenga la verga ágil! ¡Debe de ser meticuloso! ¡Que te la meta por el culo delicioso! ¡Muy romántico! ¡Ay, que cierre las ojitas! ¡Pero para cuando se ve en tu cara! ¡Busca un hombre que te respete! ¡Un buen hombre te la mete! ¡Misionario! ¡Que sea obvio millonario! ¡Que te llene de desierto! ¡Que te meta el pito! ¡Que tenga limpio tus coches! ¡Que aguante toda la noche! ¡Porque luego sale cada pecoce! ¡Que no te deje caer! ¡Que te la deje caer! ¡Que ponga comentarios bonitos en este video! ¡Nel! ¡Que te meta toda la verga pero que no esté tan feo! ¡Que sea un ganador! ¡Que te llene más que un consolador! ¡Que cumpla sus metas! ¡Que te agarre las tetas! ¡Que te diga algo muy bonito! ¡Que te agarre pero de perrito! ¡Duro contra el muro! ¡Auch! ¡Que te tome de la mano! ¡Que te destroce todo el ano! ¡Ups! ¡Como el que me lo destrozo a mi! ¡Que tenga la piel como bebé recién nacido! ¡Que la tenga como bebé 3 kilos y 800 gramos! ¡Que le guste verte! ¡Que le encante cogerte! ¡Que te trate como princesa! ¡Que te meta la cabeza! ¡Que sea elegante! ¡Que la tenga gigante! ¡Que te ilumine cuando caminas! ¡Que te lubrique bien la vagina! ¡Que venga por ti! ¡Que te vengas por él! ¡Que sea pero muy valiente! ¡Que te caliente! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! Soy un alien del espacio exterior y puedo darles lo que ustedes quieran ¡Upaaa! ¡Ay! ¡Que acabas de hacer pendeja! ¡Mmm! ¡Que rico pie! Bueno... Ahí están las 60 cosas que debería de tener un hombre perfecto para mi No soy muy exigente, ¿o sí? Ay, perdón, no sé, debe de hablar con la boca llena Bueno, es todo por hoy, bebés Los veo el próximo viernes Espera, se ve, nos lo pasó todo Ya sé que así lo vas a subir Bueno, bebés, nos vemos el próximo viernes Nos vemos Bye, digo bye ¡Gracias!